Ahora nos vamos con Juan, quien se transforma y se convierte en Befo, un estilista tridimensional que hace unos cortes de cabello, unas texturas como lo llaman, cambio de lujo en definitiva quien quería hacerse eso es Mashi Hango y lo fue a visitar, vamos a ver como le fue, haciendo puñete Antes uno decía, voy a hacerme el pelo, ahora te hacen tremendas obras de arte en la cabeza, este es el trabajo de Juan Tonato, más conocido como Befo Ay, tuta machicuna es aquí, llegando, dice que a ver nuevos estilos, ve, que tal este estilo, estilo cóndor, ra Parece, no soy político, no soy buitre, no se preocupe Estamos aquí en la barbería, estamos acá con Befo ¿Quién es Befo? ¿El señor es Befo? Ah, sí, vea, sí, y machutikangi Ñoca, sutikangi, José Manuel Pero el señor no es el Befo Aquí mi persona, chicos Ah, vos eres el Befo Sí, sí, conezcale al Befo Averviativo de Best Friend Forever Que vos eres el barbero de los reguetoneros criollos Hemos trabajado con influencers, con youtubers, deportistas, con todo un sinnúmero de gente y pues nada, gustosos de darle siempre ese servicio Primero me puso alcohol desde los zapatos hasta la punta del pelo Luego me cambié el poncho y ahí sí Voy a traer el pelucito Una figura en la cabeza de alguien, ¿no? Sí, realizamos lo que son realismo y lo que es freestyle Bueno, esta es una revista internacional y lógicamente aquí salen los mejores trabajos de todos los barberos de diferentes países Este de aquí es un trabajo mío hecho Aquí dice Befo Barber Ecuador Este es un estilo clásico, ¿no? Tenemos acá un trabajito hecho en lo que es un diseño Hicimos del 2020 Antes de saber que se venía la pandemia ¿Vos crees que este hubiera sabido que era pandemia? Se hacía tatuar 2020 en la cabeza Está de mandarles a hacer algunos así, ponerles acá que diga vacunado ¿Y quién es la víctima? Digo, ¿quién es el paciente? Me llamó Paul ¿Paul? Vamos a bajar la silla y vamos a proceder a lo que es la bioseguridad Por cada cliente no hay que cambiar el papel Porque protege de lo que es el sudor Entonces procedo también a equiparme también ¿Con qué música sueles trabajar vos? Con reggaetón, salsa, bachata Para no estar así todo triste y todo eso Sí, me gusta moverme Nada más peligroso que un peluquero deprimido, hermano Sí, vamos a aplicar lo que es el color Vamos a hacer estas mechitas Voy a aplicarle un azulito Y lo vamos a hacer con un rosado Es una combinación entre creatividad, técnica Lo que llaman el concepto artístico O sea, lo que se quiere transmitir Estaba pensando hacerme la bandera pachacutus Pero ahorita con tanto problema aquí hay Mejor no Bueno, Lessi, ¿cómo le va? ¿Usted? Sáquese la máscara, por favor Lo mismo me dijo mi mujer en la casa el otro día ¿En serio? ¿Usted también no se ha hecho arreglar el pelo acá del compañero? Aquí cada rato me voy a estar doyendo El cabello es como una manguerita Entonces al rato que entra el producto El decolorante le saca todo el pigmento negro Y queda transparente Entonces ahí es cuando nosotros aplicamos este color Y es como que se rellena esa manguerita transparente Y queda con el color que es O sea, es como una morcilla El relleno es el que le da el color Claro, es así mismo Hasta que se mantenga vamos nosotros a trabajar en esta área Vamos a trabajar lo que es un diseño capilar, se le dice ¿Esta cabeza es tu lienzo? Sí, ese es el lienzo de acá del barbero Este es el pincel de nosotros, se puede decir Ya que con esto nosotros empezamos a marcar lo que son líneas Vamos a hacer el logo de No Noticias Un tinta en neón Y vamos a hacer lo que es una sombra Todo eso se conjuga y va a quedar un excelente trabajo ¿Cuánto te está cobrando? No, no me está cobrando nada Mucho excelente negocio Claro, normalmente un trabajito así Sí, sí, o sea, con tinta y todo eso Y un diseño se cobraría unos 70 dólares Y es que con el pelo se puede hacer lo que te imagines Total es tu cabeza ¿Qué es lo más raro que te han pedido que hagas en la cabeza de alta? Por ejemplo, hazme la cara de mi suegra La fregué, hazle la cara de mi esposa El nombre poner de la novia Que no me cree y tampoco no me quiero hacer un tatuaje Y quiero hacerme algo temporal Entonces le dije, bueno, pues hagámosle un diseño en la cabeza Y la pelada le terminó y tocó venir a ráparme, nomás ráparme Esto es de mucha práctica para lograr esta precisión Pero debe haber salido con paz Hay que tener mucha seguridad para hacer esto No le digo al pana Y también del peluquero porque donde le tiemble la mano ¡Fuego! Me he ido capacitando aquí y fuera del país también Tengo también una persona que me motiva Entonces justamente iba a dar un seminario Un curso allá en Lima, Perú Entonces dije, pues no, pues tengo que conocerla Y me pegué el viaje Wester Barmer, y él es tu referente Me impulsó a hacer este tipo de arte, ¿no? Un efecto en forma neón Bueno, pues esto es un sombreado o un fade Como normalmente se le dice En Instagram tengo unos trabajitos Que me he demorado como 10 horas en realizarlo 10 horas en un corte de pelo Como para llegar con prisa a una Que son cortes para redes sociales Una cosa es un servicio y otra cosa es trabajo para redes sociales Incluso lo he cortado al Diego Villacid Con él quedamos igual en segundo lugar el año anterior Antes de ser artista capilar ¿A qué te dedicabas? Bueno, mi sueño la verdad era ser futbolista ¿Cómo te llamaban en las canchas? Que corría muy rápido Esa cosa que me decían Espiri González Espiri González No me gusta así Dejar los trabajos así Sino me gusta darle de color Me gusta dar vida al trabajo Befo combina varias técnicas Para dar un terminado único Una cabeza más original que la otra Y ha sido finalista en montón de concursos internacionales Haciendo arte en la cabeza Y ve cómo va quedando belleza ¿Qué te llama esto? Esto se llama técnica del pointing Es para dar lo que es textura Porque vamos a hacer un trabajo texturizado ¿Qué es texturizar? Es darle un volumen a lo que es el peinado Para hacerle peli parado, o sea Eso es Ya no hay que decir ve así de un peli parado Es un texturizado ¿Eres hincha del Deportivo Quito? No Ya te pegaste Se hace el peinado Y cabo, 40 minutos se habrá demorado en todo ¡Se hace mal! Así se celebra el trabajo terminado Chicos, espero que les guste esto Talento hay en el Ecuador, carajo ¿Me puede hacer esta carita? ¿También? Sí, sí lo podemos hacer Así gano puntos con el jefe ¡Eso! ¡Talento ecuatoriano! ¡Uno sí está haciendo puñete, carajo! Ya sabes, chicos ¿Sí te gustó, mijo? Sí Porque ya si no te gustó, fregad ¡Ah, está preparado!